Hola, hoy hablaré sobre el comportamiento inmaduro que hay respecto al tema de las drogas no solo por parte de la gente que es detractora de su uso, sino también por parte de gente que la consume ¿Y a qué me refiero con esto de la inmadurez? A mí no es un término que me convenza mucho pero digamos que es no llegar a ser capaz de tratar el tema con normalidad Mucha gente comenta en mis vídeos sobre drogas que insisto son unos 30 vídeos por ahora dentro de unos 950 vídeos que son prácticamente todos sketches de humor así que no me preguntéis que no entiendo a qué viene este vídeo, ¿qué quieres decir? Pues este vídeo es el que tiene que estar aquí, es un sketch de humor y no quiere decir absolutamente nada y el que es más sorprendente que esté aquí es que hace un vídeo sobre drogas en tu imperio de sketches Pues nada, me dio por meterlo ahí Entonces mis vídeos sobre mis experiencias con drogas son una excepción no son la parte principal de mi canal ni nada parecido y no lo será yo creo nunca Y sin embargo mucha gente ha convertido a mi canal como un... o lo ve como un canal de drogas Yo colgo un sketch que no habla de drogas y los comentarios son ¿De qué vas puesto? ¿Te habías metido no sé qué? Oye mira quería preguntarte no sé qué sobre esta droga y desde cuándo te haces no sé qué Ese sketch va de algo totalmente distinto a las drogas ¿Por qué los comentarios van todos sobre drogas? Yo soy algo más que una persona que toma drogas Y si nos ponemos a gente que dice Claro, ¿cómo hablas de drogas? Vale, pues como hablo de drogas Hablo de 45.000 cosas más, sin embargo de lo que me habláis es de drogas Todos mis otros cientos de vídeos no hablan de cosas Entonces yo veo que hay cierta inmadurez Como en el tema del sexo Si yo dentro de mis vídeos hiciese una sección de mis experiencias con el sexo Como el sexo también es tabú Y va a venir un montón de gente preguntando ¿Y el sexo? No sé qué Y en vídeos que no tuvieran nada que ver Oye tú cuando follas no sé qué, cuánto no sé cuánto Porque es tabú Y dentro de eso que es tabú Tenemos a toda esta gente diciendo que es una mierda que sea tabú Que es una mierda que la gente tenga demonizadas a las drogas Y que se trate con tanta hipocresía y doble moral y tal y cual Sin embargo luego cuando hablas de drogas Mucha gente lo hace así con jijiji así de fondo Con cierto rol de travesura Ah, que nos ponemos hasta el culo y tal Y eso es lo que me parece así maduro Y el tema de que se hable de drogas todo el tiempo Porque, wow, tío, estamos hablando de esto, tío, flipas, ¿sabes? Me pongo hasta el culo, tío, me pongo hasta el culo Pues a mí me parece una cosa infantiloide en el mal sentido de la palabra Porque los niños la verdad suelen ser bastante más inteligentes Y tener menos prejuicios y menos dogmas Entonces, a mí no me gustan los comentarios en plan En plan que no viene a cuento Yo cuelgo un vídeo sobre mis experiencias con drogas Y vienen a cuento ciertas preguntas y comentarios Sí, claro que sí, porque de eso va el vídeo Pero cuando el vídeo va de cualquier otra cosa No me vengáis hablando de drogas No me pedáis consejos sobre drogas nunca Porque, ya te digo, yo a no ser que sea una cosa así que es muy extrema Que te puede pasar algo Es posible que no te responda Porque esto no es una forma de asesorar a la gente Sobre cómo consumir drogas Yo, para tomarlas yo de la manera que las tomo Pues he investigado y me he informado Y no le he preguntado a un tipo para saber cómo tengo que hacerlo yo Y aún así te equivocas muchas veces tú Entonces, por un lado Me cago en la leche con toda la gente que piensa Que mi vida es consumir drogas y nada más Que ya me gustaría Pero tengo que hacer música Tengo que hacer vídeos Tengo que escribir artículos Tengo que hacer fotografía Tengo que ir al monte Tengo que estar con algunos amigos Y todo ese tipo de obligaciones Que una persona no puede dejar de lado Entonces no me puedo estar drogando todo el tiempo Y por el hecho de que hable más de drogas que otra gente No quiere decir que me droguen más que otra gente Igual que me pasa con el sexo Que yo hablo de sexo con total normalidad Y como hay poca gente que lo hace Se piensa que yo estoy queriendo follar todo el tiempo Cuando precisamente yo tengo Bastantes menos ganas de follar Que la media de la gente Pero Es eso Tú pones un vídeo Que se llama Sexo y drogas Y va Todo el mundo ahí Ah, sexo, sexo Y te dicen Si es que el sexo está Es mucho tabú en esta sociedad Ah, sexo, sexo Y tienen todas las paredes llenas de sexo Y hablan de sexo todo el tiempo Y sí, sí Para liberarse Eso no es liberarse Eso es que estás reproduciendo Precisamente Ese tabú Y Y lo que te lleva a hablar de drogas Todo el puto tiempo Con una persona Y solo hablar con ella de drogas Y decir Que qué de puta madre están estos vídeos Porque van sobre drogas Y si fueran sobre otra cosa Y tuvieran una estructura Una explicación bastante similar Igual no te parecían tan guapos esos vídeos Pues Es eso Yo veo cierta Cierta inmadurez En los comentarios O muchos comentarios En mis vídeos Respecto al tema de las drogas Por un lado Me molesta un poco Porque ya es una chapa de la hostia Que te estén hablando de drogas Todo el puto tiempo Y que no haya otro tema de conversación Y que el 80% de los comentarios En un sketch Que no tiene nada que ver con eso Sean sobre drogas Y qué drogas has tomado Y cuánto no sé qué Y tú cómo puedes costearte Y tú cómo no sé qué no sé cuánto Y cómo es que haces Tú deberías hacer Nadie Casi nadie De la gente que ve mis vídeos Me conoce lo suficiente Como para poder saber El daño que me hacen a mí las drogas Qué drogas consumo Con qué frecuencia Darme consejitos Etcétera No conozco No necesito ningún consejito de nadie Y si lo necesito Lo pido Y nada Eso Espero que no os moleste Si Cuando ponéis un comentario Totalmente desubicado Y fuera de lugar En un vídeo Que no es de drogas Pues O os lo borre directamente O no lo responda Pero es posible que lo borre Porque El hecho de que otra gente Vea ahí Esos comentarios sobre drogas Va a Crear más debate Y preguntas Y comentarios De ese tipo En ese tipo de vídeos Que no son sobre drogas Entonces Que espero que no os moleste Que sea un poco Selectivo En cuanto a los comentarios En En los vídeos sobre drogas Las personas que hablan Con normalidad de drogas No son personas Que estén todo el tiempo Hablando de drogas Y todo el tiempo Pensando en drogas El que lo haga Así es que no No lo tiene normalizado Quien Quien Habla de sexo Con naturalidad Cuando viene al caso No es una persona Que es madura En ese sentido Y una persona Que tiene que hablar de sexo En todo momento Y hacer bromitas de sexo Y cada vez que habla de sexo Dice que sí Que él es muy libre Pero cuando habla de sexo Siempre sueltas una risita Y con las drogas Pues si es igual Pues eso Lo que está demostrando Es que esa persona Sí tiene ciertos prejuicios Y sí que tiene ciertos dogmas Y ciertos bloqueos Al respecto Por eso le sale la risita Cuando habla del tema Por eso tiene que estar hablando Del tema Todo el puñetero tiempo Por eso le sale la risita